Capítulo 41 de Fiat y Tail, amigos, ¿qué veremos aquí? Me llama la atención es que un comentario dijo que vamos a ver el qué onda, quiénes son los padres de Agus Nos estamos dando una idea, nos damos una idea de quiénes podrían ser Pero en verdad es que es difícil de creerlo, yo no lo creo, ¿cómo? Vamos a verlo aquí Ok, es que es la única persona con la que no moría Se supone que después de ahí murió, ¿no? Bueno, pues no murió, estaba viva Y ahí se enamoraron y qué onda ¿En serio? Y la besó, o sea, y Mavis también Y aquí sí se hace realidad de que con un besito embarazan a las personas Eso tenemos la idea de niños, quizá muchos de nosotros Éramos ignorantes, ¿no? Ahora ya los niños de ahora ya saben qué onda Cómo es que se forma un niño y todo Eso está bien, de hecho, está bien Ok, pero qué onda Puede ser De hecho, ya Mavis estaba haciendo eso Igual que lo, igual que de Cere Ok, hizo enojar Va a ser enojar, ¿eh? Muy bien Hizo encabronar Vamos, sí, es obvio Lo está haciendo enojar mucho Vamos, guildars Uf Pero por más que se enoje Este cuate, Agus, es muy fuerte Bastante fuerte es este cuate Por eso es el rey mago De Fairy Tail Porque tenemos a un rey mago de Black Clover Mi nombre es... Oh Agus Agus síntesis Pues sí, ¿no? Uf Buena pelea Qué buena pelea están dando estos cuates Pero Aquí el único que tiene la ventaja es Agus Ok No todos los papás son iguales Ja Sí, pero No ves que está amenazando de matarte Y tú Bueno Claro que ella es una adulta Eso no cabe duda Ja No, no, no No, para nada Ok, perfecto Bueno, qué onda Aquí está detrás ¿Acaso sí es así? O sea Zeref es Es el papá de De Agus Se supone que el arcade es Su hijo, ¿no? Hasta él llamó padre y tío a Natsu Vamos Vamos, el arcade Wow Ok, pareciera que Natsu se hizo fuerte Bastante fuerte Imagínense Está dando pelea a Zeref O sea, ya sí quiere derrotar Es que Parece ser que Zeref está jugando con Natsu Ok Vamos, Mavis No, ya es que Agnología está No importa Ok Es que Mavis tiene un plan No lo ha dicho Como tal aún Pero ella tiene un plan Ok Perfecto Bueno Si Mavis Tiene esa magia Que quiere Zeref ¿Por qué no la usa de una vez Y acaba con él? O con Agnología Vamos Es que Natsu ya no va a morir O sea ¿Será? Wow Y no me acabo de decirlo De repetirlo El soundtrack de Fairy Tail Es encantador Es uno de los mejores que hay En verdad ¿Por qué? Puede ser No lo sé Tranquilo Kirito Asunch Ok Ok El arcade Híjole 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 Ok Está haciendo efecto Eso del arcade Uh Está encabronado Creo que no manches Está enojado con el arcade Porque Se supone que se está divirtiendo Y este cuate llega y le quita la diversión Azul No el arcade Yo que tú me voy de ahí Yo que tú me voy de ahí Ok ¿Qué? ¿Qué miraría? Él ¿Cómo? Oh No manches Entonces Sí Sí Realmente Ok Ok ¿Cómo? Uh Si es que hizo enojar a Seref De una u otra forma Híjole Ok Todo apunta Esto es más obvio Esto es más claro que el agua Pero ¿Cómo? Mi pregunta es ¿Cómo es que Seref y Mavis Tuvieron a Agust ¿Qué onda? O sea O Como les digo ¿No? O sea Un beso Si realmente Embaraza a alguien Si es así Yo creo que debo tener un montón de hijos esparcidos por ahí Ah Mentira No se crean Pero O sea No Pues es algo tonto Old Crusher No Este cuate Se vuelve otra vez Uh Amigos Es que la tienen difícil Agust Es súper fuerte No tienen oportunidad Es que este cuate Creo que maneja Todas las magias O algo así Creo que Gilder Se alcanzó a llegar Uy Creo que parece En el mero corazón ¿Eh? Agnología Devoró parte de mí Wow Subo Vete Ok Ok, vamos Gildars ¿Cuál va a ser tu última jugada? ¿Qué onda? ¿Alguna técnica? ¿Ice Shield también tiene este cuate? Oh Muy bien Vamos ¿Qué técnica aprende a ser Gildars? ¡Hala! Yo no tengo hijos ¿Qué onda? Oye, qué cruel eres, Erev Al menos Aireen se retractó al último momento ¡Qué cruel, eh! Es verdad, qué triste, no manches Eso me echa Estás loco, Erev Pobre Pobre el arcade Pobrecito No sé, ahora intenta Ok Yo igual me pregunto Sí Bueno ¿Qué onda lo puedo sacar? ¿Y cómo? Lo hubieras acabado ahí Ahora ¿Cómo el Este cuate del ¿Cómo se llama? Maquina de guerra Hay que agarrarlo y Ya saben Abandonó Pitch Pitch me abandonó Pero no lo odio Ah, ¿en serio? ¡Wow! O sea, este cuate recuerda cuando estaba en el vientre de su mamá Y en ¿Y nunca le dijo que era su padre? Yo creo que Agus Él fue tonto Y no le dijo que era su Su hijo O algo así ¿En serio? ¿En serio va a acabar con Agus? Ok Wow Al menos pudo descubrir eso Wow Wow Él sí funciona ¿Por qué no tiene cartas? Ja Wow Wow Ok Pensé que iba a ser algo suicida Este Yildarse Ok Perfecto Es por eso Es por eso Obvio Agus Pero nunca le dijo que era su hijo Uff Sí, es un brazo artificial Esto le va a hacer efecto a Agus Sorprendente esto Que Wow Pareciamos que era Prácticamente Este Muy fuerte Muy fuerte Agus Y de hecho lo es Pero No puede con eso Gilder lo descubrió Pues porque se parece a ella Y es tu hijo Qué mal Que Porque nunca se lo dijiste Eso es muy probable Porque nunca se lo dijiste Porque nunca se lo conté Exactamente Ok Ok Creo que en parte de eso Agus tiene la culpa Agus tiene la culpa Y bueno Amigos Ok El siguiente capítulo Parece que va a estar bastante bueno Van a le echar ya con agnología Pero Discúlpenme Quizás se molesten conmigo Pero Agus Es un tonto Quizás Y los Zeref Mucho más ¿No? Este No sé por qué no le dijo De que él era su padre Realmente era su padre Es obvio que Zeref Pues nunca se imaginó Que iba a quedar embarazada Mavis Y cómo O sea Un simple besito Hizo que embarazara O sea El amor de ellos Era tan fuerte Que un simple beso O de plano Pasó por la boca Y no sé No sé Me pongo a imaginar Muchas cosas raras Quizás Pero bueno amigos Eso fue todo por el capítulo Me encantó este capítulo Bastante triste La muerte del arcade No sé si murió como tal Pero es obvio que Zeref Fue demasiado cruel con él Y pues bastante triste Igual la historia de Agus Sabía ¿No? Que probablemente Agus nunca le comentó nada A Zeref De que él podría ser su hijo No es que quizás Zeref sea tan cruel O sea Si supiera que Agus Es hijo de Mavis Y él Yo creo que Él se pondría a recapacitar O no sé Ahora no sé Cómo actuaría Zeref A esa situación Ya quisiera saber Qué onda cuando se entere De que pues Agus Es su hijo como tal Y Mavis Vaya también Bueno amigos Esto fue todo por el capítulo De hoy Ya saben que si le gustó Este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción